Ven, acércate Ahí hay otro Fíjate Ni nada aquí cercano bro No ha basto Victor ya esta fallando Ay pues que hay un medio de los... Oh, esta con mala estabilidad nueva Tráctenlo, que más tráctenlo con gravedad, bajan mientras... Eh, no hay gente que no ¿Quienes alguien adentro de la casa? Cuidado Me están disparando a este video Me están disparando a este video Me dispararon creo que de afuera Oh la madre Cuando dijeron más alto No te querían tanto Eh, caí esta pico Un arco pestilente Está chido el arco pestilente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice rápidamente? Eh, están lanzando bombas pestilentes ¿Eres tú? No fui yo, es pestilente Los míos son de choque Uy, ese me rozó Ya lo vi Marcalo Marcalo ¿Dónde está? Marcalo ahorita Me maté Allá, un carro Se está siguiendo Kev ¿A mí? Es a mí, güey Pensé que te hayas adelantado Espérame, déjame curo Ah, ya voy para allá Como quiera Se metió un carro a esta Güey Está con madre Porque me pongo un globo Con esa Güey En este modo, güey Sacaste un chingo de cosas, güey ¡Ah! ¡No me damos scudo también! No la tocó un venenciero, güey ¿Tú quieres que todo te salga bien roto? Dice Regenera salud Y scudo y me van a proceder Mientras te recojan los arbustos Eh A ver, déjame salgo A ver Este vato, qué falso, güey Ey, se está curando alguien Aquí arriba tiene que ser, güey No, arriba no está Ten cuidado, Vic No, aquí arriba no hay nadie No, bájate, bájate, bájate Ey, pinche globos Ey, un carro ahí Un carro ahí Un carro ahí con una moto Allá ¿Los cantamos o qué va haciendo? Vicky, nos mete una moto Se escuchó alguien Se está escuchando alguien con choque, sí Alguien se está moviendo No soy yo ¿Aquí dónde estás tú? No sé, afuera, güey Se escuchó alguien que se está moviendo con granada de choque Ya lo escuché, ya lo escuché, ya lo escuché Anda, 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 anda Aquí Güey, pinche globos Ya lo vi Hay uno arriba del techo Sí, es el que voy Haciendo golpeo Intrigado Ah, fue a catear, pero no llegaron Deja de rebotar, Kev Dale Espérame, güey Ah, la ver... Se sumbró un chingo A huevo, aferrado Aferrado Ah, es que quedan ocho, güey Güey, ¿qué gente están aferrada? Cuántalo Quítate a la p*** Quítate a la p*** Quítate a la p*** Güey, a huevo, me quieren a mí Güey, tengo todo el combo para correr, güey Si tuviera los misiles Cuánta el tío, Bastian Hay que caer sobre el loot No, la de base no la agarre Esca Uy, hn, hn, no me la no pi centro Qué más crimes Eh, choco, aca, aca school, aca, 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 aca Sol, dot Ay, jop*** ¡Me vieron! Tú salvaste, Víctor, yo confío en ti ¡No! ¡Corre! ¡Cúrate! ¡Cúrate, pendejo! ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate! ¡Ah, madre! ¡Ya murió! ¡No! Ni siquiera he entrado a verlos, ya murieron, es en serio ¡Hay un chaco aquí! ¡No! Realmente no fue una partida que ellos tuvieron, uy, qué chingona, fueron como 30 minutos de verdad que, Fuyendo de un lado para otro De hecho... Y al final vamos a ir por la zona ¡Con la DVD! Es que sabes que me falta que me faltaron cuetes ¡Hijos de sus pinches! ¡Que no me dejan en paz! Güey, porque ya son varios equipos y tú estás en medio de todos Mira, hay otro chango aquí, güey ¿Ya se fue, no? Sí, ya se fue Pero ahí de todos lados Güey, ocupo meterme en el arbusto ¡Pinchos globos! ¡Hijo de la verga! Güey, quedo en un campo abierto, lo último, y todos son contra todo, güey Me quedo aquí, me curo y me salvo Güey, ocupo un pinche cohete, bueno, con el martillo la hago ¿Te imaginas que la gano? ¡Vete, Ren! ¡Ren! ¡Vete a verla, güey! ¡Está que puta mala partida! ¡Ya gastaba! ¡Ya te están viendo! Si eso revive, los 40 minutos se tardan en entrar a esta mamá ¡Aaah! ¡Te quito! ¿Qué esperabas, güey? ¿Eh? ¿Qué esperabas? Güey, ¿entonces contra mí iba? ¿No? ¿Tienes uno atrás? ¡Uy, güey! Voy a poner a ver el skim de Victor, es más rápido ¡Uy, güey! Cuidate, 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 ya, el otro es... ¡No tengo botiquín! Ahí está, ahí está uno, ahí está uno Ahí es un aerosol, güey, ahí, güey ¡No! Ahí está un aerosol, güey ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Que no entren a la zona, güey! ¡Te mamá! ¡Esperame! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Me faltó el RPG! ¡Si hubiera tenido el RPG con balas, otro pedo hubiera sido! Me recordó a cuando había estado haciendo tantas invocaciones que se han trabado, güey ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¿Quién hizo eso? Creo que está arriba del edificio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Márcame dónde! ¡A la verga! ¿Cómo que hay aquí? ¿Dónde está? Se apoderaron del área, nos pueden detectar A la verga Muevete, si te quedas quieto es peor Fue que nos ven ¡Sale, cobramos! ¡Ahí voy! ¡Yo también tengo a Apre! ¡Me mataron, me mataron! ¡Me mataron, me mataron! ¡Aquí no tiro a lesa, aquí no tiro a lesa! ¡Aquí no tiro a lesa, subvete! ¡Si, güey! ¡Pero nada más puedes subir uno a la vez! ¡Que cabrones, me mataron! ¡Pinche morty! Mata a su compañero y se vengo, güey Cuidado y quiero pero dale wey ahí en la forja, en la forja yo lo vi esta un morty wey, esta un morty quedan un mazo no joyen por mi ya estoy muerto wey, que pedo? te mandaron a chingar tu madre, subete por la tiraleza por la tiraleza déjame chingo, mire bueno, morty cayó no, casi me maté el pino wey, el árbol monta al morty, hasta arriba corre ahí está, dale, dale un escopetazo en la cara eso, mata al vato que esta reviviendo ahí al monte, al morty al fondo al fondo ya revivio al morty puta madre eso te costo la partida wey si, me doy cuenta hey victor murio wey no, esta vivo si, si murio el vato esta trabado wey para que me entiendan no puede ni hablar, no puede ni moverse pero se esta moviendo si, pero se mueve muy poco wey no, salimos? no, no, wey, esta peleando esta mamando wey es una alegoria de lo poco que se mueve tiene 3 enemigos tiene 3 enemigos, cuidado lo mando al chingar a su madre ya mamo eh, asi me aplico al morty wey asi me aplico al morty wey ahhh, la madre lo mataron con madre wey